Pues vamos a hablar de por qué Perfumes Club ha decidido lanzar su marketplace y para contextualizar todo eso lo que vamos a hablar es realmente este auge que tenemos al nivel de marketplace. El año pasado son 3.250.000 millones de euros que los consumidores han gastado en marketplaces. El pastel es enorme. 4 de 5 españoles considera que es mucho más cómodo comprar en un marketplace que en un e-commerce. Y lo que estamos viendo de tendencia, los estudios demuestran que en 2025 70% del comercio online se hará a través de marketplaces. Entonces, montar un marketplace es una tendencia que se confirma año tras año y no va a parar. Hay retos realmente para abrir un marketplace. Hay retos como lanzar un proyecto que sea exitoso, corto, fácil de implementar, que haya un go to market que sea rápido, que pueda cumplir todas las normativas y que también haya un aprendizaje de cómo se gestiona este modelo de negocio que es un marketplace. Pero también luego, una vez que hemos montado un marketplace, hay todos unos desafíos de cómo se opera, cómo se optimiza, cómo podemos expandir a nuevos países, cómo podemos incluir nuevos métodos de pago en Pay-in-Pay-out. Entonces, muchas gracias Natalia. Hemos invitado a Natalia, que es el manager de Perfumes Club, que nos va a contar la historia de Perfumes Club que ha lanzado su marketplace. Buenos días, muchas gracias Nico por la introducción. Como bien dice, voy a contar un poquito la historia de la empresa, para quien no conozca Perfumes Club. Es una empresa familiar con más de 80 años de experiencia, que nació en 1942 con la primera perfumería Escañeyas. Eran unas perfumerías muy conocidas en Mallorca, donde actualmente seguimos teniendo ahí la sede. En el 82 entró la segunda generación, donde siempre intentaban expandirse, innovar y decidieron expandir el negocio en compra-venta de productos de belleza al por mayor en Europa. Luego damos el salto al 2009, donde entra la tercera generación, donde Gerardo Cañeyas vio una visión muy... Bueno, lanzarse al mundo online y creó Perfumes Club, siendo así uno de los pioneros de un e-commerce de belleza. Empezaron la venta en España y en Portugal, poco a poco iban abriendo más países, hasta que en 2020 decidieron dar el salto fuera de Europa. Y en 2022, para seguir expandiendo el negocio, decidimos ahora abrir nuestro propio marketplace, donde ahora un poco más adelante nos explicaremos un poco mejor. Aquí podemos ver un poco el recorrido desde que nació Perfumes Club, desde el 2009. Con la facturación total ya de este año tenemos ya casi, bueno, unos 600 millones de euros facturados, más de 6 millones de usuarios registrados, unos 30 millones de productos vendidos, un ratio de conversión de más del 3%, que es bastante alto, muchas visitas, casi 250 millones. Y aquí quiero recalcar que desde un inicio siempre ha sido muy importante para nosotros la satisfacción del cliente, donde podéis ver reflejado todas las reseñas, que hoy por hoy tenemos un 4,7 sobre 5. Y aquí podemos ver un poquito la facturación anual, como veis siempre ha ido creciendo, donde más hubo un cambio, desgraciadamente fue en la época del COVID, que las ventas online se dispararon, pero eso no ha hecho que nos estanquemos, sino que siempre hemos seguido creciendo. Y desde la apertura del marketplace en 2022, seguimos allí. Sí, es una lógica en vuestra historia de haber abierto un marketplace, tras al final tener vuestro retail, vuestro e-commerce, y luego al final la tendencia siguiente es el marketplace. Entonces, para MongoPay, brevemente, para que entendáis quiénes somos, fue creado en 2013. Llevamos 10 años exclusivamente dedicados a los marketplaces. El año pasado fuimos comprados por un fondo americano, que lo que ha hecho es potenciar toda la empresa, a través de una inversión en el producto, una inversión en el desarrollo internacional, siguiendo con el objetivo de ser el experto, el especialista en la gestión de pago para marketplaces. Desde nuestra creación hemos procesado 30.000 millones de euros, que es como, para que os hagas una idea, el año pasado hemos hecho 12.000 millones de euros, es un 30% de todo lo que hemos procesado desde nuestra creación. O sea, que estamos realmente en una fase exponencial de crecimiento, con un crecimiento de 60% de cara al año anterior, y con una gestión de 30 millones de usuarios. Algunos clientes que confían en MongoPay, pues al nivel C2C, tenemos a Vinted, Wallapop, y hoy anunciamos la colaboración con Mil Anuncios, y un poco más tarde tenemos esta charla con Mil Anuncios, y esta nueva tendencia de grandes retailers que quieren también ofrecer nuevos productos, nuevas verticales, pues acompañamos a grandes marcas como Kiabi, Carrefour, Laudut, Vipi, Showroom Privé, hay muchos, muchos clientes. Entonces, ahora vamos a entrar un poco más en los detalles de, pues, por qué habéis decidido abrir este marketplace, cuáles han sido vuestros objetivos, y también los desafíos que habéis tenido. Pues, bueno, nosotros como Perfumes Club siempre hemos estado presentes en muchos marketplaces, entonces, pues desde un inicio quisimos coger las mejores cosas de cada marketplace, y unificarlas para poder crear, pues, lo que seguimos trabajando cada día en el mejor marketplace que se pueda, ¿no? Uno de los principales objetivos, pues, fueron ampliar nuestra oferta de productos al cliente, sin la necesidad de estocarnos. Antes de abrir el marketplace, pues, Perfumes Club constaba de un catálogo de 30.000 referencias, con stock propio, que seguimos teniendo, y hoy por hoy, después de la incorporación del marketplace, hemos añadido más de 100.000 productos nuevos, ¿no? Gracias al marketplace, también, lo que hacemos es evitar tener roturas de stock, y que el cliente, pues, al final, pues, se vaya a la competencia, porque no ha podido encontrar con nosotros, pues, el producto que quería, ¿no? Y luego, otra cosa, pues, que hemos aprendido con el marketplace, es como lo usamos como un poco un banco de pruebas, ¿no? Descubrir nuevas marcas, nuevos productos que antes no comercializábamos, y vemos, pues, que va muy bien, ¿no? Y a lo mejor, pues, deberíamos empezar a comprar, o incluso viceversa, productos que se venden muy bien en formato marketplace, y deberíamos dejar de comprar a sí mismo. Es muy interesante lo que dices, porque al final, estás centrado en tu negocio, lo que quieres, al final, es desarrollar tus actividades, y claro, cuando abres un marketplace, hay también un marco regulatorio, al final, hay también ciertas normas que hay que respetar, y en ese caso, pues, MongoPay también lo que hace es daros soporte. Sí, y luego, también, para añadir con los desafíos que nos hemos encontrado, bueno, como sabéis, pues, el marketplace se habilitó dentro de un e-commerce, ya, pues, muy conocido como es Perfumes Club, con una red de clientes fieles, entonces, pues, desde un inicio quisimos hacer una transición muy natural, para no distorsionar la experiencia del cliente, que ya estaba acostumbrado a comprar con nosotros, ¿no? Bueno, luego, también, pues, más adelante, siempre, desde un inicio, la satisfacción del cliente ha sido súper importante para nosotros, siempre lo cuidamos mucho, y no queríamos hacer una distinción ahora con el vendedor, siempre ofrecemos a todos nuestros vendedores el mejor trato, estamos ahí, al final, pues, para apoyarles, que siempre se sientan cómodos con nosotros, y que ellos, al final, pues, simplemente se tengan que enfocar en maximizar sus ventas, con lo cual, también nosotros les damos, pues, las herramientas necesarias para que puedan hacer eso, ¿no? Pues, podrían ser, pues, comparativas de precios, que el cliente, pues, estudie, el vendedor estudie si puede ajustar o no para ser lo máximo competitivo posible, ¿no? Nosotros, como también ayudamos a los vendedores, hacemos nosotros la creación del catálogo, que al final es un trabajo que decimos hacer nosotros para impedir, bueno, evitar que el vendedor invierta más tiempo del necesario, y se enfoque, pues, en vender, ¿no? Otra de las razones también por las cuales nosotros, pues, hacemos la creación del catálogo, es como no queremos que haya distinción visual, que haya una distinción visual a ojos del cliente, en la web de un producto que ha sido creado para Perfumes Club o para Marketplace, ¿no? Desde un inicio también, como queríamos que fuera, pues, muy natural y que el cliente, el vendedor, se cuide a nuestro cliente igual como lo hacemos nosotros, pues, una selección muy trabajada del tipo de vendedor que nosotros creemos que puede ofrecer este buen servicio, ¿no? Sí, no, totalmente, y es decir, que al final hay muchos desafíos al montar un Marketplace, y obviamente todo lo que es la gestión de pago no puede ser un pain, no puede ser una barrera más al nivel de montar el Marketplace. Es por eso que, cuéntanos, ¿cómo te hemos ayudado desde MongoPay a montar esta infraestructura de pago para el Marketplace? Claro, justo lo que estabas diciendo, nos encontrábamos en cómo vamos a gestionar los fondos del Marketplace. Pues, al final, nuestro partner, MongoPay, nos ayuda diariamente a gestionar, pues, todos estos fondos sin, prácticamente, tener que preocuparnos mucho, digamos. Y también, pues, al final, pues, desde un inicio fuisteis la solución que nos permitió continuar con el mismo método de pagos que Perfumes Club utiliza actualmente, sin tener que modificar nada al haber añadido este Marketplace, ¿no? Y vosotros, pues, siempre nos... Sí, era el requisito de Perfumes Club al inicio. Nos dijo, no queremos cambiar nada, por favor, queremos solo montar un Marketplace. Entonces, es así que nosotros venimos enchufándonos al pasar el pago que tenían en ese momento para el e-commerce. Y lo que hacemos, y este flujo es un poco más complejo, pero podemos comentarlo en nuestro stand más adelante, si queréis. Lo que hacemos es recibir los fondos y hacer una remesa de pago a los vendedores con una conexión automatizada y extremadamente sencilla con el editor de Marketplace, que en ese caso es Miracle, y que hace que, sin picar una línea de código, somos capaces de, justamente, saber cuándo y cuánto tenemos que pagar a cada vendedor. Otro requisito que tenía en ese momento Perfumes Club es que quería Paypal. Entonces, Paypal es un método de pago especializado, o sea, que es muy común aquí, pero tiene una solución especializada para Marketplaces y que MongoPay tiene ya, desde hace varios meses, años, acuerdos con ellos y que tenemos esta posibilidad de ofrecerles Paypal. Pero no solo Paypal, también, otros Buy Now Pay Letters o cualquier solución de Pay-in, de pasajes de pago que les podía interesar. Entonces, hay tres ladrillos en la gestión de pago, uno de ellos es el Pay-in, y ahí nosotros somos agnósticos, podemos dejar al final a la plataforma, elegir con quién quiere trabajar, y nosotros nos encargamos del Payout. Entonces, realmente, lo que había aquí que resaltar es para montar el Marketplace, hay tres pilares, uno que es una tecnología fácil de implementar, sencilla, que al final, pues, no suponga ningún esfuerzo para conectarlo con el editor de plataforma, una solución financiera que cumple con la normativa, y al final, pues, el hecho de que hay un partner que cubra estos tres pilares. ¿Cómo ha cambiado, entonces, un poco la relación con vuestros vendedores en Marketplace? Pues, primero de todo, me gustaría recalcar que Perfumes Club, nuestra empresa, no es solo Perfumes Club, sino que somos mucho más, y a la hora, pues, de implementar este Marketplace, también nos vimos con una validez, que necesitábamos una validez de ciertos temas legislativos, por lo cual, vosotros también nos ayudáis diariamente a que todo vendedor de Marketplace, pues, todo esté en orden, ¿no? Como decía, bueno, ahora luego nos explicarás un poquito más cómo nos ayudas con todo esto. Sí, es decir, que los vendedores del Marketplace, al final, tenemos que validar la identidad por cubrir la normativa de AML, de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. MongoPay es un partner también ahí para asegurarse que limitamos el fraude en la plataforma, y que el vendedor que dice qué es, pues, es realmente esta persona. Entonces, lo que hacemos es que cubrimos todo el mundo con la posibilidad de validar la documentación en varios idiomas y hacer que, pues, de nuevo, Perfumes Club se centre en su negocio, pueda adquirir vendedores y que nosotros les permitimos potenciar su mercado, que es uno de los retos que cuando has lanzado el MVP, el Marketplace, pues, luego dices, vale, y ahora qué países voy a abrir, qué vendedores voy a meter, y nosotros os ayudamos. Claro. ¿Cuáles son las próximas etapas para Perfumes Club? Pues, próximos objetivos, bueno, como decía antes, el Marketplace habilitó en 2022, ¿vale?, de una forma muy natural para no alterar la experiencia del cliente, ¿vale? Y fue a principios, bueno, el primer semestre de este 2023, donde habilitamos, pues, la venta en Europa, ¿no? Pues, al final, objetivos en Europa, seguir expandiéndonos, seguir conociendo nuevas marcas, nuevos productos que antes no conocíamos, y gracias a nuestros vendedores locales, hemos, bueno, los hemos conocido y vemos, pues, que va muy bien. Así mismo, poder ofrecer a nuestros clientes un servicio logístico mejor, una entrega más rápida y más económica en estos países, y también, pues, seguir aumentando, pues, las visitas en la web, gracias a poder, pues, ofertar un catálogo mucho más amplio, ¿no? Ahora, pues, en este segundo semestre del 2023, tenemos, pues, la vista muy puesta en el UK y en Estados Unidos. Son dos mercados súper potentes, en los cuales, pues, ya estamos presentes como Perfumes Club desde hace un par de años, y que ahora, pues, nos gustaría seguir explotando en forma marketplace, ¿no? Y viendo un poquito, pues, todo el recorrido, aparte, bueno, como decía antes, Perfumes Club no es solo Perfumes Club, es mucho más. Cuando un vendedor empieza a colaborar con nosotros en formato marketplace, no quiere decir que esa sea la única forma de colaborar con nosotros. Siempre estamos dispuestos a trabajar de otras formas. Como he dicho antes, nosotros tenemos un catálogo de más de 30.000 referencias con stock propio y otras empresas que estuvieran interesadas, también siempre nos pueden comprar stock o incluso vendernos stock o engancharse a nuestro catálogo vía dropshipping, ¿vale? Que esto es muy bueno porque podrían, pues, vender todos nuestros productos en webs externas, en la ciudad propia, sin la necesidad de comprarnos previamente ni estocarse, porque al final somos nosotros quienes envían al cliente final. Luego también, pues, sabemos que hay muchas empresas que se están iniciando en este mundo de la venta online, son empresas pequeñas o que directamente, pues, no tienen la capacidad para enviar al cliente final. Entonces, nosotros también ofrecemos este servicio logístico, se habla con la empresa, se hace un acuerdo, nos envían X productos donde nosotros los almacenamos y ellos eligen en qué plataformas, pues, lo quieren vender. Podría ser en nuestra web propia, en todas las webs en las que estamos presentes, tanto como en otros marketplaces, como explicaba antes, y también podría ser, pues, ventada mayorista directamente. Y viendo, pues, un poquito, pues, todo este recorrido desde el marketplace, desde que se inició, ¿no? Bueno, ahora estamos, bueno, hemos decidido enfocarnos mucho más en marcas de belleza, en productos de belleza, porque al final con nosotros es que es lo que mejor funciona y lo que mejor se vende, porque sí que, bueno, desde un inicio intentamos abarcar otras categorías, como bien, pues, zapatos, complementos para mascotas, fitness y demás, que al final, pues, es unas categorías, pues, pues, más minoristas, ¿no?, que minoritarias, perdón. No dejamos ese perfumes club, tenemos nuestro cliente fiel que busca todo tipo de producto de belleza y wellness con nosotros y, pues, ir explotándolo. Vamos. Sí, no, es muy interesante como explicas justamente este banco de prueba que habéis tenido, que habéis probado, al final nos permite ahora decidir que os centráis en vuestro negocio. O sea, que al final es lo que ofrece un marketplace, es lo que permite tener esta flexibilidad y, obviamente, al nivel de pagos es muy importante también mantener esta flexibilidad. Entonces, aquí en resumen, lo que comentamos es que es importante tener una tecnología que sea flexible para justamente poder gestionar, pues, este nuevo modelo de negocio. Hay un tema que es la gestión financiera y cumplir con la normativa y, obviamente, el equipo. Es decir, que al final, también, en el caso de MongoPay, que solo nos dedicamos a Marketplaces, que sabemos los desafíos que supone montar un Marketplace o ahora, para vuestro caso, optimizar el Marketplace, es fundamental tener un equipo enfrente, que os ayude y que responda al teléfono o a los e-mails cuando haga falta. ¿Vale? Completamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Natalia, por compartirnos tu caso. Yo os doy la gracia también desde MongoPay a Perfumes Club, porque Perfumes Club ha sido nuestro primer cliente Miracle en España. Entonces, es un voto de confianza. Os deseamos todo lo mejor para estos próximos retos que tenéis y nos tenéis como partner para cumplir lo que haga falta. Muchísimas gracias a vosotros por la ayuda que nos dais diariamente para que todo vaya bien con el Market y, pues, por la oportunidad de dejarnos hacer, pues, esta presentación conjunta. Y, también, pues, gracias a todos. Gracias a ti. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.